Dirk Bosch es un bioquímico holandés. Está al cargo de la coordinación del proyecto Schick. Con él se pretende aumentar el potencial de una planta poco utilizada como la chicoria, cuyas raíces son muy beneficiosas para la salud, en concreto para el sistema digestivo y el inmunológico. La parte interesante de la chicoria es la raíz, porque es la que produce fibra alimentaria. Ésta se extrae y se emplea en la producción de alimentos ricos en fibra muy saludables para el intestino. Con el proyecto pretendemos sacarle todo su potencial, porque ahora solo los alimentos ricos en fibras se separan, pero queremos crear diferentes tipos de chicoria, y así cada uno producirá un componente distinto, diferentes medicinas y diferentes alimentos que contengan fibras. El problema con la chicoria es que es muy difícil de cultivar, es muy complicado reproducir nuevas variedades y crear nuevos productos a partir de ella. Lo que queremos hacer es producir nuevas técnicas de cultivo, haciendo pequeños cambios en el genoma de la chicoria, para hacer mejores productos, mejores medicinas, mejor inulina. Tratamos de introducir esto no para hacer que las plantas sean más resistentes a las plagas, ya que ya lo son por sí mismas. De ahí que hayamos elegido esta planta tan fuerte. Lo que queremos es hacer productos que sean útiles para los consumidores y para su salud. Para la ayuda del consumidor.